Vámonos de aquí Acompáñame Yo sé cuidar Como en las pedas y todo lo demás Corre y no vuelvas si quieres te ayudo a escapar Corre y te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar un hotel a coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus pecadas contar Ay, que me pongo a pensar Y que por fin estamos solos tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá La cena Muestrame tus ojos, déjame ver que hay en ti Quiero verte bien o quiero verte mal Quiero ver tu mirar miel al despertar Y quisiera ver tu jeta enfrente hablar Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas no y no empieces a fumar Esperar la noche y la ciudad mirar Imaginar que son luces de navidad Sígueme queriendo un chingo y vamos bien Nadie nos podrá hacer pedos nuestro amor Que chinguen a su madre todos ya de una vez Que nadie entiende cómo soy Nadie entiende que es así Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti Y yo siempre estoy pa' ti